Aplausos 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 ¿Cuál es su amor alécturno sobre todo? ¡Gracias! Ayúdame, despiértame y no me dejes resonar Ayúdame, no sé luchar, no sé cuál es la verdad Ayúdame, si cumplí estoy impacita Hazme sentir que soy la última de tu piel De tu saber, en tu ser, no sé, no me dejes Sé un niño, a los amados, que en tu piel Es otro beso en silencio Aleluya, nuestro amor Aleluya, nuestro amor A tu mano, que en tu piel Es otro beso en silencio Aleluya, nuestro amor Aleluya, nuestro amor A tu mano, que en tu piel Es otro beso en silencio Aleluya, nuestro amor Aleluya, nuestro amor Aleluya, nuestro amor A tu mano, que en tu piel Es otro beso en silencio Aleluya, nuestro amor 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 Aleluya, nuestro amor